Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. ¿Qué tal? Aquí comienza el Club de la Buena Gente y hoy viernes vamos a empezar en Bornos, porque vamos a saber quiénes son las personas que van a dar vida en este municipio a sus majestades los Reyes Magos de Oriente y también a la Estrella de Oriente. Son estas. Reyes Magos de Oriente Bueno, buenos días y muchas gracias por venir y nos encontramos hoy para hacer la presentación de los Reyes Magos de Bornos. Bueno, la semana pasada teníamos la del Coto de Bornos y hoy pues presentamos la cabalgata de Bornos. Cabalgata de Bornos que se hace en esta ocasión con la colaboración de la Asociación Reyes Magos de Bornos. Y bueno, voy a pasar a presentar a los diferentes Reyes el proceso de selección. En primer lugar, a mi derecha tenemos a Pilar, que ha sido elegida por el Ayuntamiento de Bornos, por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bornos. A mi izquierda pues tenemos a Curro, que ha sido elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, entre todas las asociaciones. Y un poco más al extremo de la mesa pues tenemos a Enrique Crespo, que ha sido elegido por la Asociación Reyes Magos de Bornos. Y en el otro extremo tenemos a Coral, que es la estrella, va a ser quien este año va a abrir la cabalgata. Y ha sido elegida por sorteo a través de los miembros de la Asociación Reyes Magos de Bornos. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la labor que hace la Asociación, ya que si se trabaja de manera conjunta y de manera participativa, pues hacemos que nuestras cabalgatas y todos los eventos de nuestro municipio vayan a más. Así que darle las gracias y bueno, esperemos que la cabalgata vaya bien, que el tiempo nos acompañe. Y darle las gracias a los que componen los Reyes Magos y a las Estrellas, porque sé que van a perder tiempo de su familia, sobre todo en estas fechas tan señaladas y tan familiares, para dedicárselos a su pueblo. Y eso pues es algo siempre de alabar y de resaltar. Pues yo casi lo mismo y en estos tiempos tan concursos que vivimos, pues intentar llevar un poquito de felicidad a las casas que pasen un rato agradable y los niños sobre todo lo disfruten lo mejor que puedan, así como los padres, que también a los padres les gusten los Reyes Magos. Pues buenas tardes. Yo quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Borno por haberme dado la oportunidad de esta experiencia única y repetible y estoy muy contenta, muy ilusionada y a disfrutar del día, de los más pequeños y de todo el que quiera acompañarnos. Muchas gracias a la Asociación de Reyes Magos por haberme elegido, al gran equipo que compone la asociación y bueno, esperando con mucha ilusión que llegue el día y a pasarlo lo mejor posible y que hay mucha felicidad y mucha paz para todo el pueblo de Borno. Hola, buenas tardes. Me he apuntado a hacer estrella porque me ha hecho mucha ilusión y me gustaría haber salido y he salido. Y por mucho que me han ayudado mis amigos y mi gente para haber estado aquí, mucha ilusión por esto. Y no abandonamos Bornos porque también queremos que conozcáis el Belén de la Asociación Apafi que les ha quedado, bueno, no digo más, echad un vistazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Belén, me ha costado mucho trabajo los cerditos que yo lo quería hacer de matanza pero esta mujer le pintó la carita que le pintó y ya da lástima matarlo, ya me dejo sin matanza. Entonces eso también las ovejitas que hacen muchas quemaduras porque van de nuditos, de goma eva, uno por uno pegado. Entonces también mucho trabajo, pero con mucha ilusión y con ganas de que a los demás y sobre todo a los niños les encante, que lo he hecho por eso, con la ilusión de que a los niños les encante también. ¿Cuántas personas han colaborado en este Belén? En el Belén, una he hecho algo más, otra he hecho algo menos, hemos colaborado todas. Vamos, más trabajo, más trabajo ella, de pintar las caritas, pero vamos, entre todas, un poquito una cosa, otra una da una idea, otra da otra y entre todas. ¿Cuántas escenas en total tiene el Belén? No lo hemos contado desde luego, porque no hemos liado, hacer, 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 hacer y luego colocar. Y no sabemos ni las escenas que tiene. ¿Y a qué personaje le tenéis más cariño? A mí me gusta mucho el nacimiento, el nacimiento y los reyes, los reyes tan lindos, tan preciosos, me gustan mucho. ¿Me has dicho que cada uno en su casa había hecho un trocito y lo había unido todo o cómo? Sí, eso, ella está, como me ha dicho, hasta las dos, las tres de la madrugada, yo he estado hasta las una y media, las dos, he estado a mediodía, que tenía que andar a la ligera porque mi marido tenía que venir a comer la comida sin hacer, he estado fregando y a la vez he estado poniendo, pegando la cabeza, la goma de Eva a la cabeza, y así, haciéndote comer y haciendo Belén. Así es como está. Pero no satisfece con el trabajo realizado, ¿no? Y si le gusta, si luego me dicen que le gustan, entonces ya para mí está todo... Vamos, me olvido del trabajo que me ha costado. Un mes y medio, es a los dos meses. Me he tirado hasta las tres y las cuatro de la madrugada haciendo, yo y vamos y mis compañeras. Muchas horas. Sin que eso es lo que hay, yo creo que espero que guste, vamos. ¿Los materiales que habéis utilizado, cuáles son? Goma de Eva. Bueno, vaya más cosita, ¿no? Pero que casi todo es Goma de Eva. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de los personajes? La verdad que soy yo. Yo estoy acostada y me estoy acordando de lo que hago. Así que los traigo todos aburridos en mi casa. Un curpar Belén. Tengo problemas con ellos. Un curpar Belén. Ya he terminado. Ya que se olviden de mí un poquito, que ya lo dejo, ¿vale? La verdad que soy yo. Pues sí, estamos aquí inaugurando el Belén que ha hecho la Asociación Apafi. La verdad es que, como habéis podido ver las imágenes, es precioso. La verdad que es un trabajo excelente que han hecho Juani, Pepa y Beatriz, socias de la Asociación Apafi. Ellas me dicen también, que comenten que la misma sede de la asociación también tiene un Belén de recreación del castillo. La verdad es que la participación, como se ve de esta asociación, no es un éxito porque contribuyen a todas las actividades que se hacen en el ayuntamiento y ellas por libre, también tienen muchísima actividad. Y la verdad que el trabajo es espléndido. Hay escenas preciosas. Podemos ver una escena de cómo un abuelo le cuenta un cuento a un niño, otro animalito, súper detalles. Vamos, unos detalles espléndidos y la verdad es que es un espectáculo a animar a todo el mundo a que se acerque por aquí, para la Casa Ordoñe y vea el trabajo tan maravilloso que han hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de la publicidad, otro Belén, pero este de Playmobil, que se ha montado en una conocida tienda de cerámica y baños en Arcos de la Frontera. José Antonio Castellanos es su autor y la verdad es que es precioso. Es para verlo y podéis hacerlo además hasta el Día de Reyes en el horario de la tienda, pero eso será en tan solo unos minutos.